Música Señores estamos de vuelta ahora con un nuevo proyecto estamos un poquillo perdidos no habíamos subido videos he estado preparando por ahí por lo largo del tiempo varios videos pero tenemos ahora un nuevo proyecto y es este E30 que bueno no lo conseguí más bien les voy a platicar la historia como estuvo el rollo de que agarre este E30 porque me anime un amigo mío me lo trajo para hacerle conversión a 5 Virlos a su E30 porque si saben comúnmente son de 4 Virlos son barrenación 4 en 100 y para poder usar unos VVS originales de BMW o los del mismísimo M3 tienen que ser 5 en 120 y hicimos la conversión para 5 Virlos original del BMW les cuento que atrás le pusimos suspensión trasera de un TI enfrente le pusimos de una E36 normal si le poníamos la del TI el TI traía un disco delgadito super horrible super chapa le metimos el del E36 normal y pues no pudimos grabar esa parte porque tuvimos un poco de trabajo pero si de las modificaciones que le hicimos le hice un camuflaje tipo militar tipo Germany pero me gustó bastante era verde no quería invertirle demasiado más bien quería ir a un carro para el diario para ir a hacer drift a quemar llantas a hacer desmadre a hacer lo que nos gusta para eso lo hicimos así que se los dejo hicimos ahí un poquillo de periodistas primero hicimos una transformación de pintura le hicimos infinidad de cosas así que espero que les guste y no olviden suscribirse déjenme ahí un comentario lo que sea los estoy viendo lo que sea una vuelta ¡Gracias! 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 Ahora si los encontré que me lleve este a ver este es como óxido este es uno gris el verdecito el blanco y este no con esos tres y el verde el carro con ese lo hacemos ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí ya terminé casi de pintar el E30 en el camuflaje este que se me ocurrió de la nada ya casi está listo vean nada más que chula está quedando con más y 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 ya quedó el camuflaje del E30 me gustó la verdad me gustó como quedó le puse estos rines los estilo 32 la verdad me gustan me gustan los agarré progresivos 17 le puse la llanta 205 40 ya traía este le conseguí unos lower para bajarlos son de E36 por eso de atrás se ve un poquito más alto no le muenan perfecto pero si le hacer un paro le puse esos rines andé un rato en ellos me acabé las llantas eh pero no me llenaban siento que algo o sentía que algo le hacía falta ahí este a la vista de los rines eh me metieron la idea de meterle unos de corvette los conseguí con mi compa Hugo tiene unos eh tuve que adaptárselos porque eran 9 y medio no me lo sé pero la neta este iban a pegar por lo menos enfrente eh le metí un espaciador como de 3 cuartos de pulgada ahí el que se alcanza a mirar en el video eh lo bajé a ver que tanto salía de atrás también lo saqué un poquillo este pero así es como ando ahorita estoy pensando en volverme a regresar a los rines este los Style 32 de BMW y bajarlo un poquito más para usarlo para el drink bandita ya de tanto cambiarle rines vamos a ver ahora esto a ver que tal se le miran eh yo pienso que se lo van a ver poca madre esto es lo único que me falta pulir los los videos de los demás pulidos pero la neta no lo tengo eh vamos a dar una pequeña pulidilla ahí nomás para destacarle un poco de brillo si me gusta lo vamos a mandarles rayar le vamos a pintar negro y y que se avienten el pulido que nunca se avienta mi compa Jorge de Raigosa ahí la neta se la rifan señores vean como quedo que sea chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!